Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud detalla avance de censo nutricional en niñez, vacunación contra la COVID-19 y otras enfermedades. Productores del corredor seco ya se encuentran listos para recibir el invierno. La industria del pan preparada para el Día de las Madres en Nicaragua. Encuesta de MIR Consultores revela que el 29% de los consultados, si tuvieran la oportunidad de irse del país, lo harían, mientras que el 73 cree que el principal problema del país es económico. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.